¿Dónde estás? ¡Koda! ¡Koda! Déjame. ¡Koda! No sabes lo asustado que está Kenai por ti. Vámonos, yo te llevo. ¡No, no quiero! ¡Aléjate! Te lo pido. No hables tan alto, no es seguro. ¿Y eso qué? ¡Déjame solo! ¡Nita! No va a pasar nada, pero hay que irnos. ¡Ahora! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Corre! ¡Adiós, la salida! ¡Nita! ¡Te voy a sacar! ¡No te muevas! ¡Koda! ¡Sustente! ¡No te suelten! ¡Koda! ¡Respiste! ¡No te suelten! ¡Koda! 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 ¿Qué sería de mí si te hubiera pasado algo? Tú ibas a abandonarme. Dijiste que extrañaba ser uno de ellos. Vas a volver con ella, ¿no? Sí, lo he pensado, pero... Eres mi hermano. Jamás te abandonaría. Jamás. Todo esto está dándome hambre, ¿eh? Oye, hermanito, ¿nos puedes traer una ensalada? Bueno... ¿Estás llorando? No, bueno, pues sí. Pero, ¿y eso qué? Las luces son tan hermosas que yo... ¡Ay, es conmovedor! ¡Qué alma tan sensible! ¡No entiendo! ¿Qué? ¡Qué chico tan tierno! ¡Ey, yo también soy sensible! ¡Oh, qué lindos pezuñas! ¿Tú crees? Sí. Y yo soy un experto. Son suaves y lindas. ¿Un experto? ¿Por qué no lo dije yo? Son suaves y lindas. ¿Ese es el equinuxio? Así es, Koda. Ese es. ¡Suscríbete al canal!